Quiero decirte esta noche, el domingo 10, vamos a ganar el trabajo. Toleo sigue siendo el cholo sano y sagrado. Ah, mejor que nunca. Un final de fotografía y cualquier voto es importante. Es importante pasar a la segunda vuelta. ¿Quieres regresar? ¿Quieres regresar otra vez a la corrupción, a la infuencia, al crimen? ¡Ah! Humale y Keiko son dos opciones que hoy en día ponen en problemas a la democracia. ¿Qué opinas de la situación de que sean quizás los próximos en la segunda vuelta? Bueno, para mí Keiko significa un candidato antisistema. Keiko no es democrática y lleva en su lista a los mismos congresistas que apañaron el robo, se hicieron oídos sordos cuando denunciábamos y protegieron las masacres que se hicieron. Humala no tiene antecedentes muy democráticos porque es un oficial del ejército que cada vez que ha hablado de democracia, habla de tu democracia y mi democracia, como si no fueran las reglas de juego comunes. Y cuénteme, ¿también está de acuerdo en considerar a Humala y a Keiko como el cáncer y el sida? No, tanto no, obviamente yo siempre respeto todas las opciones políticas, confío, ojalá, ojalá sea verdad que Ollantumala se va a moderar. Lo cierto es que el problema del fondo es que el programa de gobierno no coincide con la promesa que ha firmado y entonces eso genera cierta desconfianza en el electorado. ¿Confiado en que pasan de la segunda vuelta? ¿Cómo dice? ¿Confiado en que pasan de la segunda vuelta? Bueno, yo creo que sí. Yo voy a votar por Toledo. Sería una catástrofe porque para los que están hoy día encabezándola sería una verdadera catástrofe para el Perú. Espero que no, espero que no toquemos madera. ¿Y cuéntame qué te parece que Vargas Llosa haya salido a decir que va a apoyar la campaña de Toledo? Bueno, Vargas Llosa es un hombre de principios, es muy consistente y yo creo que él está convencido de que en efecto Alejandro Toledo es lo mejor que le puede pasar al Perú. Me alegra que lo haya hecho, pero no sé si sea muy efectivo. Una persona tan importante como él, tan reconocida, pues evidentemente halaga que haga eso, ¿no? ¡El primero de vuelta! ¡Toledo, presidente! ¡Primera vuelta! ¡Toledo, presidente! Una pasión, un sentimiento, un sentimiento, un sangre, un sangre, un sangre, un posible. Y me ha hecho un sentimiento, un sentimiento, un poco más de las noches, me dice en el Wachian, mi deber es ver los coches, de un barrio residencial. También has venido acá para apoyar la candidatura de Toledo, ¿eh? No, hemos venido a trabajar, nosotros no estamos apoyando a nadie, estamos trabajando. Al menos tienes definido por quién no vas a votar. Ah, totalmente, eso sí, siempre lo tengo. ¿No vas a votar por qué? Tengo bien claro, absolutamente que no, sí. Alejandro Toledo tiene no solo experiencia de gobierno Tiene experiencia de permitir que ejerzamos nuestras libertades Aún en momentos de conflicto Lo digo hoy muy dolido por lo que ha sucedido en Tía María Porque el gobierno ha reaccionado a las patadas como siempre Tía María, ¿de quién es la culpa? De qué provincia, levánteme la mano, de qué región Del gobierno que deja que los conflictos sociales escalen sin resolverlo Yo lo que creo es que Alejandro Toledo ha aprendido de sus errores Y sabe muy bien que lo que tiene que hacer ahora es mantener el régimen Pero darle un rostro social, ¿cierto? Más justicia para todos, respeto a los derechos fundamentales de todas las personas Y por supuesto las va a escuchar y con ellos va a resolver los problemas No van a ver los conflictos sociales que hay ahora Pero es un problema que les van a alegar definitivamente de llegar al gobierno Yo creo que lo tomaremos con responsabilidad y seriedad Y veremos qué se puede hacer Finalmente las cosas no se pueden hacer en contra de la voluntad de toda una comunidad ¿Y por qué votar por él este 10 de abril? Porque es el mejor, por supuesto Está muy bueno, está conectando con la gente Esto es su gente y es el único que lo puede hacer Confiados en que van a pasar la segunda vuelta Espero Y que van a ser presidentes Ruego a Dios y a mis sapos